estas son las 10 cosas que provocará tu silencio a una persona que no te supo valorar así sufrirá tu silencio número uno te buscará en otra persona verás muchas personas se acostumbran tanto a ti que cuando tú te vas literalmente dejas un espacio vacío como un gran agujero en su vida que éste intenta llenar con otra persona eso implica que te busque en otra persona que comparta rasgos parecidos contigo no has notado que después de que te dejó sale con una persona con la que compartes similitudes un sujeto una vez decidió serle infiel a su mujer y se fue con otra mujer después de un tiempo su esposa le pidió el divorcio y él le suplicó que lo pensara sin embargo como su esposa se la pasaba viendo estos vídeos de bilifers pues aprendió a anteponer su amor propio así que no aceptó el esposo lo que hizo fue buscar a una chica muy parecida a su esposa la esposa era alta de pelo claro ojos hermosos delgada y atlética él buscó a otra mujer que se dedicara al yoga igualmente delgada y con muchos aspectos parecidos a su esposa literalmente él estaba buscando a otra pareja idéntica a su mujer cuál es el mecanismo psicológico de esto este comportamiento está arraigado en la psicología humana cuando alguien ha estado profundamente involucrado emocionalmente con una persona su mente alma y corazón buscan familiaridad la ruptura deja una cicatriz que intentan sanar encontrando algo similar a lo que perdieron esto comúnmente se le llama relación de rebote que generalmente lo van a tener ambas personas o una de ellas este patrón no sólo afecta a la persona que busca el reemplazo sino también a la nueva pareja la nueva pareja puede sentirse utilizada o comparada constantemente con la ex lo que puede llevar atenciones este fenómeno de hecho no es raro y puede observarse en muchas historias y narrativas populares en muchas novelas películas programas de televisión los personajes buscan reemplazo de sus exparejas para llenar vacíos emocionales que dejaron esto se utiliza como una herramienta narrativa para explorar temas de amor pérdida y la búsqueda de identidad número 2 sentirá que perdió algo valioso alguna vez dejaste ir a una importante oportunidad porque no querías lucir desesperada o quizás no te diste prisa y una oferta se fue de tus manos o quizás alguna vez perdiste una importante plaza de trabajo porque se te olvidó que el lunes pasado era tu entrevista ahora por favor captura esa emoción lo tienes ahora siéntela por unos segundos listo pues bien recuerda cómo te sentías como una persona tonta que perdió algo súper bueno y lo dejó ir qué horrible sensación verdad pues ya que hicimos este ejercicio te acabo de demostrar lo que una persona que no te supo valorar ahora siente es esa sensación de decir vaya era mío y lo dejé ir el arrepentimiento es una emoción poderosa y en muchos casos destructiva la persona que no te valoró experimenta este sentimiento con una gran intensidad al principio puede que trate de reaccionalizar su comportamiento o minimizar la pérdida pero con el tiempo el peso de la realidad se vuelve ineludible la mente repasa una y otra vez los momentos en que pudo haber apreciado más en que pudo haber mostrado más afecto más respeto este auto reproche constante puede llevar un ciclo de pensamientos negativos la persona puede empezar a dudar de su juicio y habilidad en general el impacto de haber perdido algo tan valioso afecta su autoestima y confianza empieza a cuestionar sus decisiones no sólo en la relación sino en otros aspectos de su vida una vez que reconocen lo que han perdido las comparaciones se vuelven inevitables cada nueva persona que entra en su vida es comparada contigo buscan en otro lo que encontraron en ti pero la mayoría de las veces se quedan cortos esta constante comparación sólo sirve para reforzar la sensación de pérdida y arrepentimiento número 3 quedará impactado porque jamás pensó que te irías de su vida hay un dicho que antes rezaba lo siguiente nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde pero este dicho se ha ido desarrollando con el paso de los años y ahora dice más o menos todo el mundo sabe lo que tiene solo que jamás cree que puede perderlo es decir damos tan por seguro las cosas que sencillamente jamás pensamos que podemos perderlo hagamos otro ejercicio ahora mismo para que este vídeo sea interactivo si estás oyendo en el carro o haciendo una actividad importante no hagas este ejercicio pero si estás sentada en el sofá en tu casa o en tu terraza por favor mira hacia arriba y mira las nubes las ves siempre has dado por sentado que estarán ahí con esos hermosos colores blanco y ese cielo azul qué pasaría si hoy en este instante perdidas la vista y si te dijera que jamás volverías a ver ese hermoso cielo azul seguro que si te lo pensarás mucho porque te darías cuenta que vas a perder algo que siempre ha estado ahí y si a eso te dijeran que vas a perder la vista en los próximos seis meses que harías seguramente apreciar los atardeceres y ver más seguido al cielo yo personalmente hago lo mismo las fotos que te muestro a modo de bucle en este vídeo son fotos que suelo tomarle al cielo y es que a veces doy por sentado que ahí está que se me olvida que algún día no volveré a ver ese cielo hermoso pasar mucho tiempo trabajando frente a la computadora ha hecho que uno de mis ojos me duda mucho al leer y casi lo uso tanto el teléfono como antes por ese dolor de ojo y sabes que he pensado mucho y quedamos por sentado que el cielo está ahí siempre y se nos olvida apreciarlo ahora lo aprecio mucho más la persona que no te valoró es como esa persona que inconscientemente o que es inconsciente de que algún día dejará de ver tu bella sonrisa asumió que tu sonrisa sería permanente como ese cielo azul que cuando te fuiste su mundo colapsó y pensó no puede ser como es posible que ella ya no esté aquí cuál sería tu reacción si hoy no pudieras ver el cielo exacto es la misma sensación que experimenta la persona que no te supo valorar número 4 se sentirá inseguro o insegura de sus capacidades de amar y ser amado el cuestionarse sus capacidades es algo común pues empezar a dudar de si puede establecer una relación sana con esa sensación de desespero terminará por ceder ante una interrogante superior podrá encontrar a alguien que lo sepa amar como tú lo amaste para sumar la suerte esta pregunta no parecerá tener respuesta y el conflicto será patente este conflicto interno se manifiesta de varias maneras primero la persona puede volverse extremadamente crítica de sí misma buscando defectos en su comportamiento pasado que podría haber contribuido a la ruptura esta autocrítica puede llevar a una disminución significativa de la autoestima y la confianza en sus habilidades relacionales la inseguridad también afecta la capacidad de la persona para confiar en nuevas parejas el miedo a repetir los mismos errores y la posibilidad de sufrir una nueva pérdida puede hacer que se retraiga emocionalmente esta desconfianza puede sabotear nuevas relaciones antes de que tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente en un intento por recuperar su autoestima la persona que no te valoró puede buscar constantemente validación externa este comportamiento puede llevar a relaciones superficiales en las que se busca aprobación más que una conexión genuina la falta de profundidad emocional en estas relaciones puede reforzar aún más la sensación de incapacidad para amar y ser amado la combinación de autocrítica miedo a la repetición de errores y búsqueda de validación crea una espiral de inseguridad cada relación fallida o superficial refuerza la idea de que no es capaz de mantener una relación saludable esta espiral puede llevar a un aislamiento emocional y a una evitación de futuras relaciones número 5 despertará antiguos traumas escondidos después de no valorarte empezará a exacerbar entre sus traumas más infantiles tratando de entender que falló quizás te culpe a ti quizás pienses que tú fuiste quien arruinó todo pero finalmente cederá ante la presión de darse cuenta de que era él en definitiva quien quizás con sus actos los que provocaron que te fueras eso hará que se replanteen su incapacidad de forjar relaciones sanas los traumas infantiles a menudo permanecen latentes emergiendo en momentos de estrés emocional o cuando enfrentamos la pérdida la situación puede desencadenar recuerdos y sentimientos de abandono rechazo y falta de autoestima que se originaron en su infancia al enfrentarse a estos sentimientos probablemente intentará encontrar una explicación que le permite evadir la culpa quizás te culpa a ti pensando que fuiste quien arruinó todo proyectando en ti sus propios fracasos y carencias es una reacción defensiva común proyectar nuestras propias inseguridades y errores en otros para proteger nuestra autoimagen con el tiempo sin embargo la presión de la realidad se volverá ineludible y finalmente cederá ante la presión de darse cuenta que fue por él que todo esto ha fallado la introspección forzada puede llevar a una crisis emocional en la que se cuestiona no solo sus acciones pasadas sino también su valor como persona y su capacidad para querer esta realización puede hacer que se replante toda su vida incluso intente explicar por qué otras relaciones no funcionaron ni fructificaron al enfrentarse a sus fallos se verá obligado a reconocer los patrones destructivos de comportamiento que ha repetido a lo largo de los años estos patrones pueden incluir comportamientos de autosabotaje dependencia emocional y desde luego miedo al compromiso identificar estos patrones es el primer paso crucial para que los pueda cambiar la auto evaluación y la confrontación de sus traumas no le van a ser fácil puede que experimente una gama de emociones intensas puede ser tristeza arrepentimiento ira y desesperación número 6 se dará cuenta que tenía algo muy real y lo dejó ir verás las relaciones que regularmente tiene una persona que no te sabe valorar son banales poco productivas no germinan en nada concreto y muchas veces se mueren a los pocos meses de empezar queda por sentado que la relación que sostiene contigo es igual lo trágico será cuando se dé cuenta que lo que tenía contigo sí era real cuando una persona que no te sabe valorar cuando una persona que no te sabe valorar da por sentado que todas sus relaciones no iguales comete este error piensa que la relación contigo es una más de esas relaciones pasajeras sin darse cuenta de la profundidad y autenticidad de lo que compartirán la verdadera tragedia surge cuando finalmente se dé cuenta de que lo que tenía contigo era real esta realización puede golpearlo con una fuerza abrumadora provocando un profundo arrepentimiento y una sensación de pérdida irremediable al darse cuenta de que lo que tenía contigo era auténtico empieza a comprender la magnitud de su error las relaciones género son raras y valiosas estas construidas sobre la confianza respeto mutuo y una conexión profunda estas cualidades que nunca ha experimentado las va a experimentar contigo y se dará cuenta que contigo las cosas realmente eran auténticas esta comprensión no solo le va a causar dolor sino que también le obliga a reevaluar sus prioridades y su capacidad para mantener relaciones significativas se da cuenta que sus relaciones anteriores no le han proporcionado el mismo nivel de satisfacción ni plenitud que en la relación que sostenía contigo el impacto de esta realización puede ser profundo y duradero se enfrentará a un periodo de autoreflexión donde deberá confrontar sus errores y sus decisiones pasadas esta introspección será dolorosa pero también una oportunidad para el crecimiento número 7 desarrollará una obsesión por entender que salió mal desarrollará una obsesión por entender que salió mal tras la ruptura de una relación significativa y que es común que la persona que no supo valorar a su pareja desarrolle una necesidad compulsiva de comprender que fue lo quien lo llevó al final de la relación esta obsesión puede manifestarse de varias maneras y tiene raíces profundas y la necesidad humana de encontrar sentido y cierre a las experiencias dolorosas primero va a comenzar a repasar mentalmente todos los momentos clave de la relación buscando pistas y señales que pudo haber pasado por alto en su momento cada conversación, cada desacuerdo y cada gesto se analizarán minuciosamente en un intento de identificar el punto exacto en que las cosas empezaron a ir mal esta constante revisión puede ser agotadora pero la persona siente que es necesaria para poder encontrar respuestas además, esta obsesión puede llevar a un comportamiento intrusivo como revisar mensajes antiguos, correos electrónicos y fotos cada pieza de evidencia le va a servir esta búsqueda puede prolongarse meses, años, ya que la persona lucha por aceptar la realidad de la ruptura y las razones detrás de ella la obsesión por entender que se leo mal también puede provocar que la persona busque respuestas en su expareja a veces de manera insistente y desesperada puede intentar contactar a su expareja repetidamente pidiéndole explicaciones y tratando de obtener un cierre esta búsqueda de respuestas puede ser percibida como hostigamiento así, esa es una de las cosas que va a pasarle número 8 se enfrentará a una crisis de identidad en realidad la relación contigo funcionó como una manera útil de tener una identidad una razón de ser le daba estabilidad a su vida porque eras parte de su rutina eras parte del mismo juego de te dejo, no te hablo nos reconciliamos, te lastimo y me perdonas y no pasa nada cuando se rompe la rutina automáticamente se enfrenta a una crisis de identidad porque ahora su rol pierde sentido no sabe que dirección tomar ya que el drama que sostenía contigo le daba un sentido de pertenencia y la sensación de que su vida estaba resuelta ahora que esta sin que su mundo se vuelve abajo cuando se rompe la rutina automáticamente se enfrenta a una crisis de identidad porque ahora su rol pierde sentido en la identidad que había construido alrededor de la relación y del drama constante desaparece dejándolo sin un propósito claro la relación disfuncional aunque negativa le ofrecía un sentido de pertenencia y una falsa sensación de estabilidad sin esta estructura familiar se siente perdido y desorientado no sabe que dirección tomar ya que el drama que sostenía contigo le daba un sentido de pertenencia y la sensación de que su vida estaba resuelta el conflicto y la reconciliación constantes crean un ciclo que aunque destructivo proporciona un tipo de normalidad ahora que están sin ti su mundo eventualmente se viene abajo la estabilidad y el conflicto le proporcionaba ese desvance y debe enfrentarse a la realidad que no tiene un control real sobre su vida esta crisis de identidad puede ser profundamente desestabilizadora la persona puede sentir que ha perdido una parte de sí misma y que ya no sabe qué es, ni quién es, ni cuál es su propósito esto puede llevar a una introspección igualmente dolorosa además el enfrentamiento a esta nueva realidad o a esta nueva normalidad puede generar una serie de emociones negativas como la ansiedad, depresión y el miedo al futuro la falta de dirección de un propósito claro puede hacer que se sienta abrumado y sin esperanza este periodo de ajuste es crucial para su crecimiento personal ya que debe aprender a encontrar estabilidad y sentido de pertenencia a sí mismo en lugar de una relación disfuncional número 9 llenar al vacío que dejaste con nuevas aficiones esto es muy parecido a lo que discutimos en el punto 1 y si no lo recuerdas pues te recomiendo que regreses el video y lo vuelvas a escuchar pero el punto es que intentará llenar ese vacío que dejaste desplazando sus necesidades afectivas en cosas, objetos muertos lo anterior discutido en el punto 1 es que desplaza sus necesidades en cosas vivas es decir, personas aquí pasa algo relativamente contrario aquí se desplaza su necesidad en cosas inertes aficiones como el fútbol, el alcohol, los videojuegos o el trabajo desplazar y llenar vacíos con cosas es un cambio común de una persona que no te supo valorar la necesidad de llenar el vacío dejado por una relación significativa puede llevar a una persona a buscar consuelo en actividades y objetos que no tienen la capacidad de proporcionar el mismo tipo de apoyo emocional y conexión humana estas nuevas aficiones sirven como distracciones temporales que ocupan su tiempo y mente pero rara vez proporciona un verdadero cambio, una verdadera sanación emocional el fútbol por ejemplo puede convertirse en una obsesión que le permita escapar de sus pensamientos y sentimientos pasar horas viendo partidos, analizando estadísticas o participando en debates sobre equipos y jugadores puede ser una forma de evitar enfrentar el dolor de la pérdida similarmente el alcohol puede ofrecer un alivio temporal los videojuegos son otra forma común de desplazamiento al sumergirse en mundos virtuales puede literalmente disociar la realidad puede evitar incluso enfrentar la realidad misma y proyectarla en una realidad alterna los videojuegos proporcionan una sensación de logro y progreso que puede estar ausente en su vida real pero también pueden llevar a una mayor desconexión de emociones y relaciones lo mismo pasa con el trabajo y finalmente 10. Intenta demostrar que no le haces falta pero sus intentos serán ridículamente evidentes a lo anterior discutido en el punto 1 y el otro punto del que hablamos en el 9 en el punto 9 lo cierto es que si hay un desplazamiento de necesidades esta persona va a intentar exhibirlo no tanto para que tú lo veas sino más bien para que él mismo se autoconvenza o ella misma se autoconvenza que ha tomado la decisión correcta lo verás entonces exhibir desesperadamente su relación con las redes sociales y vas a ver su nueva relación en facebook en instagram o sus nuevas aficiones y si es con cosas inertes o muertas será exhibir sus nuevas aficiones en después de perderte una persona que no supo valorarte intenta convencerse a sí mismo y a los demás de que tu ausencia no le afecta para ello puede recurrir a exhibir su vida su nueva vida maravillosa a través de los medios sociales o cualquier otro medio buscando simplemente propia auto validación este comportamiento es una forma de autoafirmación y una defensa contra el dolor de la pérdida al intentar demostrarte que no le haces falta está realmente luchando contra sus propios sentimientos de arrepentimiento y soledad esta necesidad de exhibición constante puede volverse agotadora y poco auténtica ya que se basa en la negación de sus verdaderos sentimientos así espero que te haya gustado este vídeo introspectivo y si llegaste hasta este punto por favor deja en los comentarios aprendí a regalar mi silencio a quien no me valora así si tú quieres ver más vídeos pues te recomiendo que veas este vídeo que te dejo aquí a continuación donde hablamos sobre el karma un tema muy interesante que te va a encantar y también te recomiendo este otro vídeo en el que estamos trabajando ahora mismo que también es un canal hermano de bien life first que se llama ciencia motivación te mando un abrazo y nos vemos en otro vídeo un vídeo en el vídeo